Bueno, un saludo muy especial, buenos días, un balance positivo en este primer puente del 2018, puente de Reyes. No tuvimos hechos que atenten contra la integridad de las personas, contra la vida. Tuvimos una buena operatividad en el distrito. Se presentaron capturas por porto ilegal en Mosquera, se presentaron capturas por estupefacientes en Facatativá, capturas dos personas que pretendían o que entraron en una droguería y surtaron elementos avalados en 4 millones de pesos, el señor juez de la República dio medidas de aseguramiento en centro carcelario y capturas por orden judicial. Afortunadamente el balance es positivo y satisfactorio para la sabana occidente. En la madrugada de este lunes, amanecer martes, se nos presenta un caso de hurto a ganado en el municipio de El Rosal. Estamos ya con unidades de Sijín, unidades de tránsito, unidades de inteligencia, haciendo las verificaciones. Invitamos a la comunidad si de pronto tiene alguna información, porque al parecer un vehículo tipo camión realizó tres o cuatro viajes para sacar este ganado y debe estar todavía por aquí cerca porque teníamos restricción ayer hasta las 3 de la mañana por el puente festivo. Entonces invitamos a la comunidad que si tienen alguna información nos la den para poder esclarecer este caso que se presenta. Bueno Mayor, se inicia el año y como usted dice, pues no hay novedades importantes salvo esta del Rosal. ¿Cómo se van a seguir incrementando los operativos en la zona? Bueno, sí, el apoyo que teníamos en Facatativá con los estudiantes de la Escuela Carabineros termina el día de hoy. Tenemos toda la redacción de la Policía de Cundinamarca, las 10 motos y los 20 hombres va a seguir en Facatativá. Ese apoyo es sostenido por parte del comando del departamento por las novedades que se presentaron el año 2017 y la redacción que tenemos ahí en Facatativá la vamos a tener. La idea es fortalecer los cuadrantes. Entonces ya llegó el comandante de Facatativá, el capitán Torres, y el segundo, el subcomandante va a ser el capitán Celis, dos capitanes ahí en Facatativá, manteniendo ese trabajo que se ha venido desarrollando en la parte operativa. Los resultados, pues se han presentado situaciones, novedades, pero la redacción ha sido eficiente, eficaz y se han capturado los responsables de los últimos hechos de sangre, de los últimos homicidios que se han presentado, los últimos 5 o 6, ha sido con capturas. Entonces estamos reaccionando, desafortunadamente se presentan estas situaciones, pero la reacción es eficaz por parte de la policía. Bueno, en el Rosal, esos casos de robo de ganado se han presentado últimamente, pues habíamos notado otro hurto. La recomendación para la gente que tiene su ganado, ¿cuál sería? Pues bueno, tener mucho cuidado, tratar de tenerle en marca, tener unos controles de seguridad especiales. Este fin de semana en el Rosal se han hurtado un ternero, creo que fue, y se capturaron los responsables de este hecho. Teníamos un gran dispositivo este fin de semana, pero se nos presenta esta situación. Y estamos a la pronta recuperación y las capturas de los responsables. Bueno, a nivel de distrito, ¿cómo nos encontramos, Mayor? No, bien, bien. El fin de semana fue positivo en todas las semanas de Occidente, no tuvimos hechos que lamentar. Y vamos a seguir haciendo los controles y iniciar este nuevo año positivamente para que nos vaya mejor que el año pasado. Una pregunta, ¿cuánto ganado se robaron? Y las cámaras que hay a lo largo de toda la autopista Bogotá-Medellín, ¿van a prestar una importante ayuda? Sí, claro. Estamos haciendo la verificación con unidades de tránsito y transportes, con Policía de Carreteras, analizando estas cámaras con inteligencia. El número de ganado fueron 18 novillos y 22 vacas, 40 en total. Estamos en la búsqueda y esperamos la pronta recuperación de este ganado. ¿Qué otro hecho de orden público en el último mes se puede reportar acá en el municipio del Rosal? No, ha sido lo que va de corrido del 2018, ha sido calmado. Las capturas que tuvimos este fin de semana por el hurto de una ternera, se capturaron los responsables. Y el comportamiento ha sido adecuado no solamente en el Rosal, sino en toda la Sabana de Occidente. Un saludo para toda la gente del Rosal, de Facatativá, de Subachoque, que nos ve a través de Masebe Canal 3. Bueno, sí, esperar que este año 2018 nos vaya bien, desear un feliz año para toda la comunidad del Rosal, toda la comunidad de la Sabana de Occidente, de Facatativá. Y la información oportuna, la denuncia oportuna nos ayuda a nosotros a ser más efectivos y estar con una pronta respuesta ante los casos que se presenten.